La inauguración del Mundial de Brasil 2014 despertó críticas en las redes sociales, donde los internautas reclamaron una falta de pasión en el show. La fiesta inaugural de Brasil 2014 duró apenas 26 minutos, convirtiéndose así en la más corta de la historia y no contó con discursos oficiales. La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, como su padre en la FIFA, Josep Blatter, optaron por no dirigirse al público, por el temor a ser abucheados ante el descontento social. Además, las muestras de repudio que ambos recibieron en la apertura de la Copa Confederaciones los hizo adoptarse al silencio. Cabe destacar que la fiesta inaugural contó con una inversión de 9 millones de dólares. Sin embargo, en las redes sociales hay decenas de críticas. Varios internautas compararon el show con el de Sudáfrica 2010, en el cual se vio un despliegue de identidad local. Además, otros bromearon sobre los atuendos y las actuaciones de Jennifer López, Pitbull y Claudia Leite, quienes cantaron We Are One.